Cuando no estás, todo va a mal Cuando no estás, no hay nada Cuando tú estás, me siento libre Cuando no estás, es fácil ser, no va a ensamar Paseo gitana, mi sangre española Cuando estoy contigo solas Paseo gitana, mi sangre española Yo muro en la cara de alcohol Cuando no estás, quiero llorar Cuando no estás, no hay nada Mi corazón me caerá Yo muro en la cara de alcohol Cuando no estás, pierdo el compás Siento los pelos que arrañan mi pecho Cuando no estás, quiero llorar Y sé que este amor ya no tiene remedio Paseo gitana, mi sangre española Cuando estoy contigo solas Paseo gitana, mi sangre española Yo muro en la cara de alcohol Depa Ifiyuuu ocasional Fatalí ¡Muchas gracias!